Es que por pedero va a ser bravo. Sigue, sigue. ¿Dónde está? Sí. No. Tú graba ese, pero que salga el otro. Super bocadillo. Sí, pero que no salga ese, que salga el otro. No, si voy para allá. Mira que se le se pone ahí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Son los super bocadillos? Mira, mira, mira. Son super megawattles. No sé. ¿Has ponido bocadillos, no? Papá, ¿dile algo? Papá, dile algo. Papá, dile algo. Super aburicano. Pero que salga el otro, le digo que salga el otro. No, no, son super aburicano. No, yo te salgo el otro. Si es que yo soy el de la foto, mi de la foto es algo muy fea. Si te pones, te pones. No te pones la tapa. Pero no te pones la tapa y no te pones nada. No puede ser fea, no te tengo más fea. Es un pepino de ternero. Crisina de ternero, mira... Es que coña que eras tú. Un pepino de ternero usando peso. Un pepino de tendero. No sé nada. Las picas, pequeñas. Ya llegaremos, ya llegaremos, ya llegaremos, ya llegaremos. Se ha quitado la gafa y no se vea donde ponerla. ¡No se vea que la puerta de la cabeza! ¡Y la cabeza! ¡Vamos a pedir! ¡Vamos a pedir! Los bocadillos enteros es una barra de cuarta. Y medio es un poquito más de cuarta. ¡A mí llevo bocadillos! ¡Saludos a mis amigos de Vea! ¡Vamos a pedir! ¡Dame bien! ¡Esto es lo que está pasando! ¡Vamos a pedir! ¡No, no, no, no! ¡Yo no sé cómo para allá! Buenas noches, señores. Estamos aquí con el presidente de la montaña, San Marjón, con montaña, el camarero que me ha querido venir a la rosa. Lo ha amenazado, no ha puesto un guante. No quiero ocuparme. Combate tabla. No he visto las cosas. Esto no es paisaje. Están engañados. Hay partas, hay partas. Dile, oye, que me parto un cacho. Me parto un cacho. ¿Y tú qué te has pedido? Eso es medio de la rosa. No, también te... No, no, no. Ya estamos en la media con siempre las mujeres. ¿Ves por qué sería mujer en la media? ¿Tú qué has pedido? Esto es medio. Eso es medio. No, 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 no.